La Pachamama es curandera La Madre Tierra es medicina Las medicinas son maestras La Madre Ayahuasca es Sabiduría La Madre Ayahuasca es Sabiduría La Madre Ayahuasca es Sabiduría Ayahuasca Madre Sabia Mamá Pacha Mujer Medicina Madre Madre Abuelita La Madre Ayahuasca es Tus rezos y cariño Tu sonrisa Y amor Son sagradas Medicinas 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 Madre Ayahuasca Madre Ayahuasca Madre Ayahuasca Madre Ayahuasca Madre Ayahuasca Las medicinas, oh maestra, la madre ayahuasca es. Sabiduría.